Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo, sí, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Eres como un potro sin lo más Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Eres como un potro sin lo más Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Y así si vienes o te vas Y así si vienes o te vas Y eso se va Y así si vienes o te vas Y así es malo